Sábado 12 de octubre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en el ministerio público de Jesús. Ha hecho grandes milagros, predicaciones asombrosas y una mujer llena de fervor, llena de entusiasmo al ver a Jesús se imagina cómo sería la madre de este hombre maravilloso y exclama entonces esta bienaventuranza para María. Jesús da una respuesta que vamos a reflexionar a lo largo de esta meditación. Vamos con tres puntos. Primero, es natural amar a María. Segundo, dos aproximaciones a la devoción mariana. Tercero, escuchar y poner en práctica. Vamos con el primer punto. Es natural amar a María. Entonces el Evangelio nos dice, Una mujer del pueblo le dijo a Jesús gritando, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Queridos amigos, esta mujer en realidad está cumpliendo ya una profecía bíblica que la misma Virgen María había dicho. Cuando ella proclama el Magnificat en Lucas capítulo 1 versículo 48 dice María, Bienaventurada me llamarán todas las generaciones, dichosa me llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Pues resulta que esta mujer del pueblo, sin saberlo quizá, estaba cumpliendo una profecía bíblica. Estaba llamando a María bienaventurada, estaba llamando a María dichosa, como María misma lo había profetizado. Y es que amigos, es absolutamente natural amar a María, es absolutamente natural llamarla dichosa. Cuando nosotros tenemos afecto hacia alguna persona, pues naturalmente también tenemos afecto hacia los familiares de esa persona. De manera que esta mujer tenía afecto a Jesús y naturalmente tenía afecto a la madre de Jesús. Nos pasa a nosotros con los personajes públicos que conocemos, tal vez tenemos algún afecto a algún artista y queremos de alguna manera conocer a los familiares de ese artista. Y de entrada, los familiares de ese artista, pues nos caen bien, nos caen bien. Digo, esto es una actitud natural en el corazón humano. Todavía no vamos a los aspectos sobrenaturales, pero digamos que naturalmente, viendo a Jesús, pues las personas se imaginarían cómo será la madre de este hombre. Esta mujer, la que llama bienaventurada a María, desconocía tal vez la divinidad de Cristo. Todavía no le era muy claro que este Jesús, Mesías, era Dios encarnado. Entonces, lo natural es que ella suponga que todo lo que Jesús sabe lo aprendió de sus padres, de manera muy especial de esa madre. Queridos amigos, detengámonos aquí un instante. Nosotros debemos cumplir también la profecía bíblica de llamar a María bienaventurada, como lo hizo Santa Isabel. En Lucas capítulo 1, versículo 45, Santa Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y cada que tú y yo rezamos el rosario, por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo esta profecía bíblica. Vemos a un Jesús tan maravilloso que naturalmente amamos también a su madre. Pero es que además cumplimos la profecía bíblica que María dijo cuando en cada ave María decimos a nuestra señora, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ese Dios te salve María no es que Dios está salvando a María cada que decimos esto. Salve es un saludo que se daba a los reyes. Entonces Dios te salve traduce en realidad, Dios te saluda María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Estamos cumpliendo una profecía bíblica. Y repito, es absolutamente natural amar a María, pero es que además hay un fundamento bíblico para amarla y llamarla bienaventurada. Segundo, dos aproximaciones a la devoción mariana. Entonces estamos hablando hoy de nuestra señora, estamos hablando de esta mujer, madre de Jesús, estamos hablando de esta mujer que Cristo nos dejó en la cruz, madre nuestra también. Y decimos con claridad que el culto que nosotros rendimos a María en la iglesia no es un culto de adoración. Amigos, nosotros no adoramos a María. A María la veneramos. En teología se dice que hacia Dios se tiene un culto de latría. Y ahí procede, por ejemplo, la palabra idolatría. Latría significa adoración. Idolatría significaría entonces adoración a ídolos. Pero nosotros somos teólatras, es decir, adoramos a Dios. Teos significa Dios. Entonces adoramos a Dios. A veces en psicología se habla de personas ególatras. El ego es el yo. El ególatra es el que se adora a sí mismo. Entonces la latría no se puede dar a nadie más que a Dios. Que eso quede perfectamente claro. Nosotros no rendimos un culto de latría a la Virgen María ni a ningún santo. Hacer eso sería una terrible idolatría. Y por supuesto la primera que se opondría a eso es la misma Virgen María, que toda su vida rindió culto de adoración al Dios verdadero, a nuestro Dios. Pero a María le rendimos nosotros un culto que se llama hiperdulía. La palabra dulía significa algo así como servicio, como el sentimiento que un siervo tiene hacia su superior, el sentimiento que un siervo tiene hacia su amo. Entonces cuando decimos hiperdulía estamos hablando de una enorme veneración. Dulía podría traducirse en otras palabras en veneración, en un respeto, en un deseo de servir. Cuando decimos que a María la amamos y le rendimos un culto de hiperdulía, estamos dejando claro que la adoración es sólo para Dios, pero que a María podemos venerarla, podemos imitarla, podemos amarla, podemos pedir su intercesión. En ese orden de ideas aparecen como dos aproximaciones a este culto de hiperdulía. La primera es la que busca la intercesión de María. Es decir, un aspecto de la devoción mariana es la búsqueda de su intercesión. Efectivamente Jesús nos la dejó como madre en la cruz. Y vemos bíblicamente que María puede interceder por nosotros así como ella intercedió por los novios de Cana de Galilea. Eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12. María intercede por los novios en Cana de Galilea y Jesús obra el milagro de la conversión del agua en vino. Primer aspecto entonces o primera aproximación de la devoción a María, su intercesión. Pero hay otro aspecto de la devoción mariana que tal vez tenemos muy relegado y que asume una importancia capital y es ver a María no sólo como nuestra intercesora sino como nuestra modelo, como modelo de discípula de Cristo. Es su madre ciertamente pero también es su discípula. Debemos pedirle ciertamente pero también debemos imitarla, imitar su fidelidad. Yo recuerdo que hace muchos años una compañera de colegio evangélica me decía que los católicos nos preciábamos mucho de amar a María pero que no la imitábamos, que no la imitábamos. Y me ponía como ejemplo a algunas amigas católicas que ella conocía que se preciaban de amar mucho a la Virgen María, que andaban con una cadena y una medalla de la Virgen pero me decía ella andaban muy mal vestidas, de manera bastante provocativa. Este era el ejemplo que me ponía ella hace ya varios años y ciertamente me llamaba a mí a la reflexión. Yo en realidad le dije a ella tienes toda la razón, sin embargo esto no quita el fundamento de la auténtica devoción mariana. Al contrario, nos llama a los católicos a purificar esa devoción y a profundizar en esta imitación a nuestra señora. Entonces pedimos a María, suplicamos su intercesión, confiamos en que Jesús no le niega nada a ella pero por otra parte tratamos de imitarla. Tratamos de ser fieles seguidores de Cristo como ella lo fue. Tratamos de cultivar las virtudes que ella misma tuvo. Pensemos por ejemplo en la virtud de la pureza. Ella, la Virgen María, la más pura de las puras, la más limpia de las limpias, el alma más blanca que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Cómo nos exhorta su ejemplo? ¿Cómo nos exhorta su castidad, su virginidad? ¿Cómo nos llama a nosotros en un mundo pansexualizado a recuperar el bello valor de la pureza? Pensemos en la humildad de la Virgen María, que se reconoció a sí misma como esclava. He aquí la esclava del Señor, le dijo al ángel. En el Magnífica dice que el Señor miró la humillación de su esclava. Ella siendo la madre de Dios y se siente una esclava. Nosotros encaños siendo grandes pecadores y nos sentimos los amos del mundo. Amigos, qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de pureza, qué ejemplo de oración. San Lucas nos dice en dos ocasiones que María reflexionaba y meditaba todos los acontecimientos en su corazón. Amigos, nosotros cuán poco reflexivos somos. Cuánta oración nos falta. Miramos a María y en ella encontramos las virtudes que debemos practicar para ser fieles seguidores de Cristo. Es más, cuando uno lee el Magnífica, esa preciosa oración que compuso la Virgen, uno se da cuenta, la riqueza bíblica de esta oración está llena de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Esto significa que María era una profunda conocedora de la palabra del Antiguo Testamento, que era lo único que había entonces, pero lo conocía perfectamente. Y nosotros cuán distantes estamos de la palabra de Dios. Ven, si nos queremos llamar enamorados de María, si nos queremos llamar católicos verdaderamente marianos, no solamente nos podemos quedar suplicando su intercesión. Además, debemos esforzarnos por imitarla. Y eso nos lleva al tercer punto, escuchar y poner en práctica. Jesús le responde a esta mujer que llama a su madre bienaventurada, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Querida familia, algunas personas malintencionadas y desconociendo el corazón de Jesús y el sentido bíblico de estas palabras, se han atrevido a insinuar que Jesús estaba haciendo un desplante a su mamá. Que esta señora estaba elogiando a María y Jesús le hacía un desplante a María diciendo, no, no, ella no es bienaventurada. Bienaventurados más bien son los que escuchan y ponen en práctica la palabra. Lo primero que debemos decir es que nadie en sus cabales se imaginaría que Jesús, Jesús, que es la ternura encarnada, despreciará a su madre. Si nosotros, que somos malos, no podemos tolerar que alguien desprecie a su madre, existe como un sentido natural en nuestro corazón de protección y de amor a nuestra mamá. Si hasta las personas malas, pensemos en sicarios, por ejemplo, en esos testimonios tan impresionantes que conocemos de conversión de estas personas, si hasta estas personas se conmovían por las lágrimas de sus madres, pues ¿cómo vamos a pensar que Jesús, Dios encarnado, va a despreciar a María? Es que en Gálatas 4.4, San Pablo dice que Jesús nació sometido a la ley de Moisés y el cuarto mandamiento de la ley de Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús honraba a su padre Dios y a su madre María. Por consiguiente debemos descartar de entrada que esto sea una especie de desprecio hacia la Virgen María. Hay que entender el sentido profundo de lo que Jesús está diciendo. Atentos, lo que Jesús está diciendo lo explica San Agustín. Este gran santo dice que María, antes de concebir a la palabra eterna del Padre en sus entrañas, ya había concebido esa palabra en su corazón. Vamos a explicar esta profundidad de frase. Lo que San Agustín está diciendo es que la Virgen María, antes de ser la madre de Dios, antes de que el verbo del Padre, la palabra de Dios, viviera en sus entrañas a través del misterio de la Anunciación, San Agustín nos dice, antes de esto, ya la palabra de Dios habitaba en el corazón de María. Ya María era una discípula que escuchaba y practicaba la palabra de Dios. Entendido esto, lo que Jesús está diciendo a esta mujer que elogia a su madre es que María no sólo es grande porque es su madre, es que es grande además porque ella escuchó y cumplió a plenitud la palabra de Dios. ¿Quién más que María escuchó y puso en práctica la palabra de Dios? Cuando el ángel le dijo que Dios la había escogido como madre del Mesías, ella aceptó sin duda alguna. Cuando fue donde su prima Isabel a servirle en caridad, su prima Isabel reconoció que ella creía en lo que Dios le había dicho. ¿Ven? Jesús está diciendo, María es grande por ser mi madre. Sí, pero más grande todavía por escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Queridos amigos, nosotros venimos escuchando la palabra de Dios a través de estas reflexiones, a través de la homilía, a través de reflexiones de grandes sacerdotes, a través de nuestra lectura personal de la palabra. La pregunta es, esto que estamos escuchando, además de darnos conocimiento, ideas hermosas, conceptos bellísimos, una doctrina preciosa, además de esto, nos está transformando la vida. ¿Estamos poniendo en práctica esto que estamos aprendiendo o simplemente se está quedando en nuestra cabeza como bellas ideas o en nuestro corazón como bellos sentimientos, pero luego no se traduce en una vida de virtud? Es una exhortación para ti, es una exhortación para mí. Que la palabra que escuchemos la pongamos en práctica. Oremos. Amado Señor, hoy nos has puesto a reflexionar sobre tu Madre Santísima. Y es que para muchos de nosotros es tan natural amarla. Hemos experimentado su presencia, hemos experimentado su cercanía y su intercesión, pero en ocasiones ha sido para nosotros tan difícil imitarla. Y por esa razón hoy en el Evangelio nos exhortas y nos pides que además de suplicar debemos imitar, que además de pedir su intercesión debemos verla como modelo y tratar de vivir su misma virtud. Ella puso en práctica lo que escuchó. Nosotros, en cambio, cuántas veces hemos escuchado cosas que nos entran por un oído y nos salen por otro, Señor. Por eso hoy, una y mil veces repetimos con San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si tú me pides que sea como tu Madre, dame esa gracia. Amén. Recordemos entonces. Primero, es natural amar a María. Segundo, dos aproximaciones a la devoción mariana. Tercero, escuchar y poner en práctica. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de imitar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.